El famoso viajero francés Amélie Frassier dijo, cuando llegó a Mauquegua se quedó impresionadísimo, dijo que un valle tan chiquito se producía tantos millones de litros de vinos y aguardientes que para él le parecía un valle regalado y abundante. En la carretera panamericana está la bodega Biondi, una industria con más de 30 años fabricando nuestro inconfundible e inigualable bebida nacional, el pisco. El pisco realmente es el producto de la destilación de los mostos frescos recién fermentados de uvas pisqueras. Entonces hay unas uvas, la norma técnica indica cuáles son las uvas que son permitidas para la elaboración del pisco. Tanto el vino como el pisco artesanal se producen en otras excelentes bodegas de Mauquegua, enmarcadas en la ruta del pisco. Le recomendamos que al visitar Mauquegua no deje de pasar por esta ruta pisquera, cargada de ricas bebidas que engríen al paladar y alegran el alma. Salud. El pisco realmente es una manifestación de la cultura peruana, es una cosa que deberíamos llevarlo siempre dentro, creemos que está teniendo ya un auge en estos últimos años, esperamos que siga, siga para adelante, y tratamos nosotros como productores de ofrecer al público un producto del que te sientan orgullosos, que te sientan orgullosos como de ser peruanos, y que sea un producto de calidad. Terminada esta visita nos dirigimos de inmediato al restaurante Casco Viejo, del distrito de Samegua, ubicado en la antigua calle de los clásicos restaurantes. Venus de Salas nos recibe cubierto de camarones para cuatro personas, un kilo de camarones de tamaño medio, dos huevos, media taza de leche, una cucharada de ají colorado, una cebolla, guacatay, harina, pimienta, ajos, y sal al gusto. Primero Venus limpia los crustáceos. Estos camarones son del Valle de Osmore, de Moquegua, son muy agradables, son famosos acá en Moquegua. Los camarones de Moquegua son muy conocidos por su excelente sabor y tamaño. Antiguamente esta carne exquisita abundaba en los ríos del sur peruano. Ahora podemos encontrarlos en criaderos y en algunos ríos. Íbamos allá a sacar camarones, acá íbamos a sacar camarones al río y hacíamos chupe camarones, tortilla camarones. O sea, como se dice a la criolla, un atracón de camarones, con acentado con buen vino. Ahora prepara de inmediato la torreja. Vamos a echar un sorbito de agua y una pizca de sal. Para poder batir el huevo, este es un secreto, para que levante la clara. Agrega harina. Preparada. Y coloca los camarones. En el batido de huevo, para ir a hacer la tortilla. Y ahora con una sartén muy caliente, los fríe. Ahora prepara una salsa con ajos. Vamos a echar dos cucharitas de ají colorado. Después echamos la cebolla. Y continuamos echando un poquito de caldo. ¿Caldo de qué? De hueso de manzana. Unas ramitas de guatacal. Agarramos la leche y vamos a echar una porción. Vamos a echar encima las torrejas que hemos frito a un comienzo. Estamos cubiertos de ganas por comer este cubierto de camarones. Que se ve y sabe muy bien. Cuando regresemos, probaremos una receta olvidada. La sopa de pan. Y más adelante, prepárese para una cacharrada. Antes de conocer nuestro próximo plato típico, no podemos dejar de mencionar a las excelentes paltas que crecen en el valle. Se dice que este fruto ya se conocía en todo Sudamérica, antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Sin embargo, las clases de palta que crecen en Moquegua son originarias de Centroamérica, donde se le llama aguacate. Son tres razas que van llegando al Perú por la zona norte. La tribu conocida como palta, en la zona de Tumbes, se reporta por primera vez. Además de presentar un alto contenido en vitaminas A, B y C, sus aceites poseen sustancias que disminuyen el colesterol sanguíneo, lo que lo convierte en un alimento muy recomendable para la salud. El clima de Moquegua es excelente. Una lata de filete de atún, una taza de leche evaporada, un cuarto de kilo de queso fresco, cinco huevos, cebolla, pimienta, hojas de guacatay, ají amarillo y sal al gusto. Nuestra guía nos cuenta que previamente ha cocinado con aceite, ají amarillo, junto con cebolla, guacatay y el filete de atún. Esta comida originaria del hermoso distrito de Torata se hacía en un comienzo solo con bacalao seco o machas, que se obtenían en el puerto de Hilo, la provincia costera de Moquegua. Ahora, ante la casi extinción de estas especies marinas en la zona, puede hacerse muy bien con atún. Otra característica es utilizar el pan de Torata, el más consumido en Moquegua. Se llama este pan, pan corona. Ahora, en la mesa, prepara una fuente con aceite. Coloca los trozos de pan. El aderezo preparado. Encima del pan. Rodajas de huevo duro. Queso. Queso de Torata y de todo el valle de Moquegua. Fresco. Y otra capa de pan. Leche evaporada. Y huevo batido. Y antes de llevarlo al horno, un poco de anís. Y ya está. Apenas 30 minutos después Ya está listo Y como dijo Venus Parece una pizza Pero esta sopa de pan Tiene un sabor auténtico Muy agradable como todo lo que se hace en Moquegua En el próximo bloque disfrutaremos Del Pepián de Cuy Y más adelante La Cacharrada Antes de seguir conociendo los platos típicos De Moquegua Les recomendamos visitar el Museo Contisuyo Ubicado en el centro de la ciudad Aquí se encuentra resumido Más de 12.000 años de historia De este importante valle Tenemos información arqueológica Muy, muy, muy valiosa Por ejemplo Quebrada Takawai Que tiene 12.400 años de antigüedad La presencia de los Guari aquí en Cerro Baúl La presencia de los Tiahuanaco En el sitio de Omo Este Es muy importante Porque nos va permitiendo Tener pues una historia global De lo que se desarrolló aquí En estos valles En este moderno museo Encontramos las huellas y vestigios Que dejaron culturas como Chiribaya, Guario y Tiahuanaco Tenemos productos como la quinoa El frijol, el maíz Y más tardíamente ya con la presencia De los Chiribaya Que son aproximadamente los mil Ya se van encontrándose Algunos elementos como el pacá La lúcuma Después el camote Los camélidos Los cuyes Pues actualmente El moquegua goza Desde el gran prestigio Como el cuyo Hablando de los cuyes Vamos a demostrar Como esta carne Sigue siendo tan valorada Retornamos a Samegua Y llegamos a las glorietas Dicen que aquí conoceremos Un plato moqueguano De esos que uno Nunca deja de probar Nos recibe Rosa Peñalosa Rosa Peñalosa